Lente Regional, noticias y opinión. Saludarlos a todos los que siempre se conectan con este medio de comunicación, Lente Regional, decirles que la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación, en cabeza también de nuestro alcalde Luis Antonio Ruiz Ciceri y la gestora social tuvimos para bien presentar la embajadora cultural de la capital, Sofía Castro, quien será pues obviamente la que llevará las banderas de nuestra capital en el 25º Festival del Piedemonte Amazónico que realiza la gobernación. Fue en la concha acústica, delante de todo el público florenciano, quien estuvo muy pendiente de la presentación oficial que hiciera la candidata del municipio de Florencia. ¿Qué dijo la comunidad? ¿Qué dijo la gente? Bueno, por primera vez en la historia de Florencia Caqueta, un evento que normalmente se hacía en recinto cerrado, con invitados especiales, con un aforo especial. En esta oportunidad pues quisimos hacerlo en la concha acústica para que la gente pudiera participar y así se hizo. La aceptación del público, de los florencianos y los visitantes a la concha acústica fue muy positiva. Estamos comprometidos con nuestra embajadora cultural, sabemos que va a hacer una excelente representación a partir del jueves en la Plaza San Francisco y también en el desfile en traje de baño. Logramos que ella hiciera la muestra del baile de interpretación del baile del San Juanero, pero que también saliera en su vestido de baño y en un traje de gala, logrando pues muy buena aceptación de la población, de los florencianos. Y con todo el compromiso de la Administración Municipal Biodiversidad para Todos, un equipo de trabajo fortalecido, preparadores de Sofía Castro, que están tras bambalinas y que siempre la dejan impecable en cada una de sus presentaciones. Y nosotros como Alcaldía y como Secretaría de Cultura pues estamos ahí presentes, apoyando esa actividad tan bonita que son el encuentro con la cultura, el encuentro con nuestras raíces, el encuentro con las fiestas y las muestras culturales. Y finalmente hablemos un poquito acerca de Sofía, quién es Sofía, hablemos de su parejo, quién va a estar acompañándola en este evento cultural. Bueno, Sofía es una joven florenciana que ganara obviamente en el año 2019 en las fiestas populares, se reganó el espacio o el pase para representar a la capital en las fiestas departamentales, pero pues debido a todos los inconvenientes que hemos tenido por la emergencia sanitaria pues no se pudo hacer el año inmediatamente anterior ni tampoco en el mes de junio. Ya hoy cuando tenemos una luz verde por parte del Ministerio de Salud, donde podemos hacer unos eventos a cielo abierto con unos aforos especiales y porque gracias a la comunidad que ha sido muy juiciosa vacunándose, entonces nos dan el espacio para poder hacer eventos de esta magnitud. Una niña muy inteligente, es aprendiz del SENA, actualmente también trabaja en el SENA y con toda la disposición. Una muy buena presentación nos hizo Sofía para todos los florencianos. Un cuerpo muy armónico, muy inteligente, una niña preparada, una niña que tiene las condiciones tanto físicas como intelectuales y de belleza armónica para obtener el título de señorita Caquetá. Bueno, pues muchas gracias al Secretario de Cultura, Deportes y Recreación, John Filiar Silva. Pues desde el Ente Regional le deseamos todos los éxitos a Sofía Castro Calderón, quien es la embajadora cultural del municipio de Florencia, la capital del departamento de Caquetá, a la versión número 25 del Festival del Piedemonte Amazónico. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para el Ente Regional Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.